La Biblioteca Municipal de Juan José Elizondo se adhirió a la Maratón Nacional de Lectura que propuso la Fundación Leer. Por tal motivo se realizaron actividades en el Centro Cultural de Opoldo Marellal y en la Biblioteca. Vamos al informe. Buen día, soy Andrea Varela desde la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. El pasado 18 de septiembre, que cayó viernes, se festejó la décima tercera Maratón Nacional de la Lectura que organiza Fundación Leer, donde convoca a todas las instituciones del país, porque es una Maratón Nacional, como bien dice. Así que nosotros como institución nos anotamos, al igual que otras de la localidad, y realizamos diferentes actividades en ese marco. En diferentes fechas, sí, por lo general en septiembre se elige la Maratón de Lectura, pero no cae siempre en el mismo día. Sí, en el mes de septiembre, pero no en el mismo día. Bueno, en el caso mío, concurría la escuela número 17, que es el Paraje Santa Elvira, que está alindando con la localidad de Madariaga. Es una escuelita rural, pero que pertenece al partido de Maipú. Así que elegimos ir hasta allá, porque es una escuela que queda bastante lejos, para visitarlos y festejar con ellos la Maratón de Lectura. Para eso se seleccionó una obra literaria en base al género teatro, donde realizamos un encuentro con teatro leído. Todo lo que se organizó fue un teatro leído en torno al circo. Así que armamos como un pequeño circo, conjuntamente con un compañero que se dedica a hacer, tiene una habilidad malabarista. Así que hicimos un teatro leído bastante entretenido, circense. Los chicos estuvieron súper contentos y todos quisieron participar y leyeron. Y esa es la tarea fundamental, ¿no? Y el objetivo de ese día, de ese encuentro, era la promoción de la lectura. Así que bastante contentos con el resultado. No solo el tema, sino nuestra visita, porque es una escuela rural muy alejada. Así que no están acostumbrados mucho a las visitas, ¿no? Diarias. Así que, bueno, fuimos muy bien recibidos, lo pasamos muy bien. Hicimos actividades posteriores al teatro leído. Y, bueno, hicieron narices de payaso, pelucas de colores. Bueno, diferentes actividades y, la verdad, quedaron muy contentos. Nosotros también. Bueno, en la biblioteca se realizó, si bien yo me fui a esta escuela que comentaba, en el turno de mañana también hubo chicos acá en la biblioteca, donde realizaron diferentes actividades. Hubo rincones con diferentes géneros y después se realizaron una actividad acorde a lo leído y a las edades, ¿no?, de los chicos visitantes. Y hubo más o menos un grupo de 60 chicos, entre jardín y primaria, que pasaron por el turno de mañana y a la tarde un cupo parecido. Y también se realizaron otras actividades similares, como por ejemplo títeres, ¿sí? Se utilizó el espacio, el patio de la biblioteca. Y después se confeccionó un cuento con imágenes. Seguramente esas actividades las organizaron las chicas de la tarde y siempre se trata de presentar algo que deje alguna enseñanza. Así no sea con una moraleja, pero sí con algo que se pueda comentar y disfrutar después, posteriormente de la lectura. Sí, la verdad, bueno, como te decía, los resultados tanto en el paseo del Biblomóvil que realizó en la escuela 17, como lo que se realizó acá en la biblioteca. Muy lindo por la cantidad de chicos que han concurrido y las actividades. Y bueno, todo salió como se esperaba. Y nos estamos organizando para el Día de Maipú, que el Biblomóvil va a desfilar. Y bueno, estamos organizando todo lo que tiene que ver con el festejo de Maipú. Lo que vamos a hacer con el Biblomóvil, lo que tenemos pensado, es desfilar, pero vamos a mostrar trabajos que se hacen en cada escuela rural. O sea que va a haber afiches con los trabajitos que yo voy guardando, como mi compañera que está por el turno tarde. Tenemos todos unos folios con los trabajos de los chicos, así que vamos a presentar por escuelas fotos de los grupos y los trabajos realizados en este periodo del año. ¡Gracias!